Música Amigos de Corrientes, Coen Botá en este nuevo encuentro comenzamos en Concordia Entre Ríos hablamos con la familia Hildarrás que tienen el remate especial, el 21 por Canal Rural Saterital y un remate de 55 años de martillo de Roberto Julio Hildarrás luego estuvimos en la exposición Ovina el Mercedes Corrientes y finalmente recordando a Santa Clara y Yuquerí Música Estamos en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos vinimos a visitar a la firma Hildarrás Hermanos estamos con Roberto Julio que está cumpliendo 55 años en el martillo Al contrario, es un gusto para mí tenerlos acá como siempre Isabela, voy a Antonio Bueno, cuéntenos un poquito lo que se viene en este festejo de los 55 años en el martillo Bueno, el festejo es simplemente recordar todos estos años y nada mejor que hacerlo trabajando entonces vamos a transmitir directamente desde el Club Progreso patrocinado por Rogano un remate televisado directamente por Canal Rural el día viernes 21 ¿Cuántas cabezas tienen estimativamente pensado rematar? Bueno, hasta ahora llevamos anotadas 9.000 creo que, si vamos a llegar a las 10.000 cabezas y creo que es un buen número en el sentido de que nos alcance bien la tarde que todo el mundo esté distendido y previo al remate va a haber un cóctel que va a arrancar a las 11, 11 y media y a las 1 y media en punto vamos a arrancar con el remate que este remate significa mucho por... no solo por la cantidad de amigos que van a venir sino por la cantidad de hacienda que hay y además la calidad porque dudo que haya un remate en este momento que junte la calidad de hacienda que va a tener ese remate todas las grandes estancias, incluso de la provincia de Buenos Aires de San Luis, de Santa Fe, de Entre Ríos por supuesto, de Corrientes van a estar presentes muchas de ellas y con muy buenas consignaciones para decirle uno, por ejemplo nos va a consignar 1.100 novillos un solo productor, marca líquida de Corrientes y también ese productor nos consigna 250 a Keyona todo Brafford se nota incluso en este remate que estamos programando como ha respondido la gente pero es gracias al equipo que realmente llega a la gente sabe que somos ordenados sabe que pagamos a tiempo y sabe que somos una empresa que como me dijo mi padre vendan la camisa pero no, nunca renuncien a ser serios y correctos en la vida Roberto Julio ¿quiénes van a estar en el martillo luego de que usted va a hacer el primer martillazo? y bueno, los dos martillos que tengo que los considero muy buenos los dos son Sebastián Garat que hace años está con nosotros y una buena incorporación fue Bernardo Socias que también es martillero ya con experiencia de otras firmas y del mercado de Liniers y bueno, hemos armado una nueva una empresa muy linda también entró Martín Garaycochea que es toda una adquisición él no remata pero es un gran productor y es un gran chico muy gente sobre todas las cosas que es lo que a mí me gusta que sean todos los que me rodean bueno, y Canal Rural seguramente también presente con todas las cámaras y bueno, nosotros por supuesto que somos muy seguidores de lo que es Hildarrás Hermano y sobre todo de su persona sí, va a estar Alfredo y por supuesto Silvio están invitados los dos y Manu también los que puedan venir lo que pasa es que ellos trabajan también pero Alfredo sí que va a estar ojalá pudieran venir también Silvio y Manu que son toda la compañía de todos los días cuando me despierto y despierto a media familia con la televisión bueno, no importa eso es bueno y es bueno que tenga ganas de seguir trabajando porque lo vemos en su persona el trabajo es salud y alegría sí, así es sí, así es el trabajo es salud y alegría sobre todo cuando trabajás con gente que te rodea y podés confiar en ellos y sabés muy bien que estamos hinchando todo para el mismo lado incluso ni hablar que va a haber un cóctel en el Club Progreso de Concordia Pellegrino 8.30 a partir de las 11 entonces del viernes 21 vamos a estar preparados para recibirlo con todo aprecio y por qué no decirlo con mucha emoción de amigo Josefina se viene una tarea importante un evento importante nada menos que 55 años de martillo de tu padre sí, la verdad es que para mí es un honor un orgullo como hija estar acompañándolo este año papá un año muy importante para él y también como recordó él a mi abuelo un homenaje también para él que empezó con todo esto hace más de 67 años así que estamos muy contentos muy expectantes esperando el remate Josefina esto lo están organizando decía tu papá en el Club Progreso sí, la verdad es que este remate es muy importante para nosotros es un especial que nos organiza Rosgan y estamos muy contentos siempre la bolsa nos acompaña somos fundadores junto con la firma Regi y Echeveré así que estamos muy contentos y siempre acompañados por Rosgan ¿cómo nace esta iniciativa? ¿quién lo hace? la verdad es que nació de papá dijo que era una forma buena de celebrarlo porque qué mejor que celebrar trabajando el remate ¿no? siendo juntando a todos sus amigos gente que lo acompaña lo acompañó y lo sigue acompañando año a año así que han llamado mucha gente estamos atendiendo a todos y empezando a filmar ¿no? para una buena organización y un buen evento el día del remate bueno y el equipo de trabajo de Isla Raz a full en los campos haciendo números y también comunicándose con los clientes sí, 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 sí están los productores recibiendo los llamados filmando en diferentes partes del país la verdad es que nos han llamado de muchos lugares y provincias diferentes que han hecho honor a su hacienda filmándole a papá querían esperar ese evento para para vender así que estamos muy contentos por eso bueno contanos un poquito de tu historia como estudiante te vi el año pasado me estoy incorporando soy nueva acá en la firma estuve cuatro años afuera en Estados Unidos estudiando como me lo pidió mi padre así que fui estudié y acá estoy nuevamente ¿qué título obtuviste y la universidad? bueno es una licenciatura en ciencias políticas en la universidad en una universidad en Texas donde hay muchos amigos de papaya ganaderos algunos y me sirvió mucho como experiencia ¿no? para volver y valorar la vida de nuestra querida Argentina tuve muchas oportunidades allá de trabajo ni bien me recibí papá me pidió que esté acá acompañándolo no me arrepiento para nada me encanta estar acá me encanta la gente de campo así que estoy muy contenta y siempre acompañándolo a él en todas sus decisiones es cierto lo que decís y también muchos clientes dicen que le aporté un poco de juventud a la actividad así que bienvenido sea desde ya que los invitamos al remate el 21 de noviembre en el Club Progreso y es el broche de oro creo yo para culminar el 2014 de la mejor manera rodeada por los mejores los dedos invisibles de un duende amanecido un puñado de tecla ¡Gracias!